Hola a todos soy Juanpex21. Hoy les traigo un video acerca de los boxeadores del Zodíaco, ¿boxeadores del Zodíaco? Si así es, estamos hablando de una gran obra en la que se inspiró el Curu, Masami Kulumada para la gente bonita, de seguro muchos no la conocen, yo empecé a verla después de ver la abertura, estoy hablando de Ring Ni Kakero, que en su traducción vendría a ser apostémoslo todo en el ring. Vaya nombre, este es un anime de boxeo. El manga es del lejano 1977, concluyendo en 1981, en una época marcada por la gran obra de boxeo Asita no Joe, Masami Kulumada apostó por este popular deporte pero con un estilo irrealista, con técnicas especiales, sangre, una especie de cosmos raro y mitología. Por lo cual muchos conocen este anime como los boxeadores del Zodíaco. Ring Ni Kakero 2, que vendría a ser la segunda temporada, fue publicado en manga del año 2000 a 2009. El protagonista es Ryuji, un chico que no gusta de pelear en sí, pero su hermana lo entrena para ello, su padre era boxeador y de cierta manera todo lo hacen por él. Pese a su carácter débil para el boxeo, a base de dedicación, entrega y la supervisión de una entrenadora genio como es su hermana Kiku, tendrá todo para llegar muy lejos. No podemos olvidar a su rival quien lo inspira para superarse, un genio del boxeo, Junkensaki. Como dato curioso, de adulto Ryuji mide 1,65 metros de estatura, igual que el caballero de Pegaso. Parece un clon descarado de Seiya, pero Seiya es el clon de él. A lo largo de la historia se pueden ver todo tipo de combates, desde unos muy básicos explicando fundamentos de este deporte, otros con técnicas extraordinarias, e incluso peleas fuera del ring en las que Ryuji se juega a la vida realmente. Otro dato que tenemos es que su voz japonesa, es la misma que Seiya en la saga del infierno y los campos elíseos, nada más y nada menos, que la voz odiosa de Ichigo Kurosaki, Masakazu Morita. A diferencia del boxeo deportivo como lo conocemos hoy en día, aquí aparentemente no hay reglas de peso, y podemos ver realmente a peleadores que serían peso mínimo mosquito, peleando contra monstruos que serían pesos completos. Algo que podemos ver reflejado en un combate épico con el pequeño protagonista Ishimatsu de 1,56 de estatura. Otros protagonistas son, Kazuki Shinatora. Su familia tenía una tradición muy exigente en la disciplina del Kendo, espada, sin embargo no logra pasar una brutal prueba de su padre, que lo obligaba a aprenderlo, por lo cual prefiere dedicarse al boxeo pese a sus limitaciones por esa prueba, así desarrolla un estilo defensivo grandioso. Con el tiempo ama el boxeo y lo practica por él, no por molestar a su padre. Para mi que este personaje tan serio y frío es idéntico a Iki de Fénix, Takeshi Kawai. Un ricachón galancete con habilidades y matas para el boxeo y el piano, suele relacionar sus técnicas con sus habilidades musicales. Todas las mujeres se arrastran por él. Pese a ser tan bueno en el boxeo suele ser muy sucio al pelear, o lo fue durante mucho tiempo. Hola Shun de Andromeda ¿estás ahí? Este personaje es la viva imagen de Shun, ambos algo afeminados. ¿Recomendaría este anime? Y bueno, la verdad los combates tienen un alto dramatismo, cuestiones amorosas, no les diré cuáles, rivalidades, referencias a películas de Bruce Lee, y la llegada de seres mitológicos a un punto culminante de la historia da unos giros y cierres de lucha bastante brutales. Digamos que se siente el espíritu de sacrificio tan enaltecido de los caballeros del zodíaco en esta buena obra. Tiene bastante humor, uno dado principalmente por el chaparrón y valiente Ishimatsu. Su animación es decir, es bastante sencilla y si ves el anime, ni siquiera empieza en la primer parte del manga, sino la mitad en el episodio 38 de este, verás a una chica casándose y no sabrás que demonios está pasando, así que antes de verlo mira un poco el manga. O lee una reseña amplia del mismo, porque si no, no entenderás todo lo que se puede observar, aún así si solo ves el anime unos 5 o 6 capítulos, te llamará la atención bastante conforme se presenten los 5 protagonistas y todo lo que tienen que enfrentar. Su final en el anime es épico, pero no es el verdadero final, tendrían que buscar el manga o buscar el final del juego de Pachinko, así es este anime fue tan popular en Japón aún más que Saint Seiya, que sacaron el final del manga en una máquina de Pachinko, aunque hay spoilers al principio del anime, guiño guiño. Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima.